Hyundai presenta, ahora es cuando, comodidad, urbano, seguro, sin límites, diseño superior, Apple CarPlay y Android Auto, advertencia de colisión trasera, cámara trasera. Ahora es cuando eliges el Hyundai que siempre quisiste con 15% de pie, bonos de hasta 1.400.000 pesos, precios desde 6.190.000 pesos y paga la primera cuota en noviembre. Cotiza en Hyundai.cl. No te lo pierdas.